Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos por la presencia. Hoy nos toca renovar una vez más, por tercera vez, nuestro mandato, lo cual nos llena de orgullo y de mucha satisfacción. Cuando comenzamos nuestro primer mandato, allá por el año 2017, teníamos grandes sueños, pero también teníamos la enorme responsabilidad de demostrar que éramos capaces de cambiar los destinos de nuestro pueblo. Que otra manera de hacer política era posible. Y así comenzamos, con esfuerzo, dedicación, pasión. Sí, sobre todo, pasión. Esa pasión que solo entendemos los que amamos ser servidores públicos, los que amamos ver crecer a nuestro pueblo, los que no tenemos intereses particulares creados, sino más bien tenemos, conocemos y sabemos de intereses comunes, de intereses y necesidades de un pueblo que sueña con ser cada día más grande. De a poco fuimos concretando uno, otro y otro sueño. Fuimos logrando que cada uno de nosotros tenga ese sentido de pertenencia que nos hace únicos. Somos un grupo de personas que se ha conformado con un mismo objetivo en común, trabajar para que nuestro pueblo sea cada día más grande, conociendo cada una de las necesidades de nuestros vecinos, aportando ideas, trabajando juntos, porque como dice el video, somos una comunidad que no conoce delimitaciones y que sabe que cada día podemos ser mejores. Como decía al inicio, nos encontramos hoy renovando nuestro tercer mandato y no creo que sea casual. Este es el resultado de un trabajo incansable, serio, responsable, que cada uno de los vecinos ha sabido reconocer, donde nuestro grupo de trabajo también ha ganado y ha ganado algo que hoy no es demasiado común encontrar en la política y es la credibilidad de la gente. Sí, orgullosa, hoy puedo decir que este grupo de trabajo que me acompaña se ha ganado la credibilidad de todos los pelegrinenses. Por eso, como ya lo he dicho en más de una oportunidad, hoy puedo y hoy podemos mirarlos a los ojos con la tranquilidad de saber que cada una de las promesas hoy es una realidad. Con la tranquilidad de saber que estamos transformando a Carlos Pellegrini y que esa transformación es de todos y para todos. A todos los pelegrinenses, simplemente gracias por haber confiado nuevamente en nosotros. Gracias infinitas a todo mi equipo de trabajo, a todos los que creyeron en nuestro proyecto y se sumaron a él. Y cuando hablo de equipo de trabajo, no hablo solamente de mi gabinete, sino también de todas las chicas, de la administración, del personal de maestranza, de todos los que día a día nos acompañan para que juntos podamos lograr lo que nos propusimos. Gracias a los medios de comunicación por acompañarnos siempre. Y una vez más, gracias infinitas a mi familia por acompañarme día a día, por guiarme y por sostenerme. Sigamos transformando juntos Carlos Pellegrini, porque juntos es mejor. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes de finalizar, quiero agradecerle a la presencia de Esteban Mota en representación de Juan Cruz Cándido y de Maxi, de la Cámara y del Bloque de la UCR Revolución. Y también quiero agradecer el presente que nos ha enviado nuestra senadora Cristina Berra, que por cuestiones obvias de lo que estaba sucediendo en San Jorge, hoy no se hizo presente. Así que quiero también agradecerle a ella que durante estos cuatro años nos estuvo acompañando incondicionalmente. Gracias a todos.